¡Suscríbete al canal! 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 progresividad y que cuando se analiza y se ve un derecho humano no se puede ver solamente un solo derecho, sino que todos los derechos humanos, su principio dice que son interdependientes. Por lo tanto, el derecho a la vida no puede ser específicamente puesto como tal, puesto que para que se logre su cumplimiento deben darse las posibilidades de realización de todos los demás derechos humanos. Entonces, nosotras decimos con reforma al artículo cuarto constitucional o sin reforma, hay una situación de gravedad para las mujeres que está estipulada en el Código Penal de Veracruz y que en él se menciona que toda mujer que busque suspender un embarazo automáticamente se convierte en delincuente, aun cuando no esté sancionado este delito, porque si lo dice, no sancionado con pena privativa de libertad, desde luego. Aun a pesar de ello, la mujer que inclusive, como se está dando ahora a partir de estas reformas, tenga un aborto espontáneo, un aborto natural, si cae en la sospecha del hospital al que vaya a dar, puede verse envuelta en una situación de carácter penal. Y pues para nosotras las mujeres, por ello es muy importante analizar un tanto más de fondo esta propuesta, que como bien digo, por supuesto, protege la vida. El problema es que a la hora de aplicarse es un tanto más abarcativa, a pesar de que en su letra lleve el condicionante que salvo las excepciones que están previstas en la ley, que podrían considerarse estas, pero no es una realidad. Entonces, el tema está puesto ahí, por eso ha generado polémica. Si finalmente no tuviera en el fondo una intención de criminalizar de una manera más contundente hechos como el que acabo de mencionar, que se dé la terminación de un embarazo, sea de manera voluntaria o no, pues creo que nadie estaría, pues de ninguna manera en contra de ella. Y no sólo eso, en la actualidad lo que vemos es que con esta reforma inclusive, la búsqueda de otro derecho, que es el de poder acceder a una muerte digna, también puede verse limitado justamente por esta situación, que está, claramente lo dice la reforma, proteger la vida desde el momento de la concepción, utilizando inclusive, nosotras insistimos un vocablo a todas luces religioso que lleva una carga en ese sentido, no dice fecundación, dice concepción, que sería lo de menos, vea, eso es lo de menos, pero entrando al análisis y hasta la muerte natural, lo cual quiere decir que una persona que esté en estado terminal y que esté buscando la posibilidad de tener lo que se ha dado en llamar una muerte digna, pues tampoco podría acceder sin verse de alguna manera en peligro de caer en una circunstancia de carácter penal. Entonces, para nosotras es importante entrar al fondo de esta reforma y sobre todo en este momento mencionar que aún es tiempo de que el estado de Veracruz no sea un estado que particularmente esté a partir de esta reforma violentando los tratados internacionales y la propia constitución, lo cual de concretarse, pues obviamente que va a llevar a una circunstancia de, pues de búsqueda desde las posibilidades y recursos jurídicos que tenemos en nuestro país, como es una acción de inconstitucionalidad o como podrán ser los amparos, o tanto individuales como colectivos, y de avanzar aún esto, pues por supuesto que puede llegar a estar en el banquillo de los acusados de manera específica en términos de que hay la posibilidad de acudir en la actualidad a cortes internacionales, como es la corte interamericana, que ha dejado cuestiones totalmente claras y explícitas, no sólo en lo que dice la propia convención de San José, sino ya en la aplicación de esta convención y otros instrumentos jurídicos en donde pues se violentan los derechos humanos y por lo tanto si el Estado mexicano firmó como vinculante pues tendría que ser llevado a la corte internacional y particularmente el Estado de Veracruz en principio esa es una mirada inicial sobre esta problemática que como bien se dice pues polariza y polariza desde mi punto de vista cuando no tenemos información y sobre todo información especializada en términos jurídicos pensando que estamos en un Estado laico, en un Estado de derecho laico, que sería aquí la puntualización. Falta que todavía los ayuntamientos aprueben esta reforma, ¿no? Así es. Pero bueno, ya fue aprobada recientemente por los diputados locales. Don Fernando Pérez Diñola, su punto de vista sobre este tema. Bueno, realmente yo agradezco la oportunidad que nos brindan para poder analizar lo ocurrido la semana anterior. Veo como una esperanza muy grande el hecho de que los diputados de Veracruz, al margen del encono y diferencias de todo tipo que se han manifestado ya, pues yo diría desde hace muchos meses, hubieran defendido, como lo hicieron, la modificación del artículo cuarto de nuestra Constitución. Yo voy a procurar en mis intervenciones dar los datos duros, vamos, para no caer en una interpretación ni mucho menos en sus posiciones. ¿Qué fue concretamente lo que los diputados la semana pasada aprobaron como decreto? Reformar y adicionar un segundo párrafo al artículo cuarto. ¿Qué dice el artículo cuarto en su primer párrafo? El hombre y la mujer son sujetos de iguales derechos y obligaciones ante la ley. Lo que dice el primer párrafo. ¿Qué fue lo que aprobaron los diputados la semana pasada? El segundo párrafo que diría, el Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos, salvo las excepciones previstas en la ley. Y se recorren los siguientes párrafos del artículo cuarto. El hecho de que los diputados hayan votado, aprobado, esta reforma es de una especial significación en la defensa de la vida humana, no nada más en el Estado de Veracruz, yo diría a nivel mundial. Es trascendente lo que está ocurriendo ahora. Porque ciertamente se invocan muchos argumentos, se citan lo que son tratados internacionales y podríamos llenarnos de muchas cosas aquí en esta mesa de análisis. Yo simplemente me quiero referir a lo que podríamos decir es la declaración fundante de la Organización de las Naciones Unidas. Esto fue emitido el 10 de diciembre de 1948. Y dice concretamente al respecto de, primero, un preámbulo que es importante. Dice, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos e iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Para aterrizar lo que en concreto leo en este primer párrafo, que igual derecho tiene una mujer que ha sido, vamos, embarazada, que tiene en su seno una vida humana distinta a la de ella, que la de la persona que tiene dentro. Aunque tenga una semana de gestado, o tenga 12 semanas, o tenga 39, o tenga 40. Los mismos derechos, inalienables. Y al respecto de esto, dice, de lo que decía Montserrat, porque ciertamente la falta de información luego nos hace polarizar posiciones, dice el segundo párrafo, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. ¿Qué quiere esto decir? Todos nosotros somos personas y tenemos el mismo derecho y la misma dignidad para expresar nuestros diferentes puntos de vista, particularmente en un tema tan relevante como es la defensa de la vida humana. Somos totalmente libres para poder expresarnos en este sentido. Libertad de palabra y de la libertad de creencias. De tal manera que incluso cuando se pretende ya entrar en el fondo de lo que es la defensa de la vida humana, tenemos que irnos. Aquí hay, en esta declaración de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, hay en total el listado de 30 artículos. 30. Y el tercero concretamente dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Todo individuo. ¿Y qué dice la Real Academia Española respecto de lo que es el individuo? Dice que el individuo es de la especie humana y que además, como persona, porque luego cuando se pretende debatir al respecto de lo que es la vida humana, se malinforma, incluso se deforman los hechos, que aquí no tiene esto absolutamente nada que ver con ninguna apreciación de carácter ideológico o religioso. Tenemos que ir a los hechos duros, lo que dice la biología. Y concretamente, ¿qué es lo que nos dice la biología a propósito de esto? Es que la persona, esto claro, en el diccionario de la lengua española, dice que la persona es un individuo de la especie humana. ¿Y qué dice la Real Academia Española al respecto de lo que es un individuo? Dice, es un ser organizado respecto de la especie a la que pertenece. Cuando es secundado un óvulo por un espermatozoide, porque son células independientes, y a partir del momento que queda fecundado el óvulo, surge una vida humana, una persona. Y lo que quiero dejar perfectamente claro al respecto de esto es que tiene derechos y que deben ser tutelados por las autoridades. cuando la Declaración de los Derechos Humanos claramente nos está señalando que debe de protegerse esta vida humana, no lo hace en atención a, digamos, una diferencia de orden ideológico o religioso inclusive. Lo hace porque tiene la obligación y el deber de buscar lo mejor para la sociedad de la cual forma parte. Esa es la obligación que tienen los políticos. Yo por eso, yo celebro lo que han hecho los diputados de Veracruz, porque bueno, aquí cuántas cosas no hemos escuchado, visto, que incluso en el mismo recinto del Congreso, vamos, había posiciones muy acaloradas, muy encontradas, digamos, y que sin embargo se haya podido llegar a una votación que facilite el respeto a la vida humana desde, queremos decirle fecundación, fecundación, concepción, concepción. El hecho biológico, biológico es que cuando espermatozoide y óvulo se unen, cuando espermatozoide fecunda un óvulo, ya hay una vida humana, hay un ser que es individual, con un código genético totalmente distinto a cualquier otra persona en el mundo. No es igual, o sea, ya es una vida humana diferente. Se habla sobre derechos que en este caso son conculgados, son, vamos a decir, que es una regresión en cuanto a los derechos reproductivos de las mujeres. Yo sinceramente creo que, digo, como padre de familia lo he vivido, porque junto con mi esposa tuvimos dos hijos que no pudieron nacer, o sea, fueron abortados, no pudieron, no fueron viables en su nacimiento. Y yo lo que recuerdo particularmente es el sufrimiento que eso significó para nosotros como padres y especialmente mi esposa. Y yo estoy convencido, convencido, que si se hiciera una encuesta al respecto de lo que decide una mujer por lo cual le lleva esto a decidir abortar a su hijo o a su hija, nunca estarían de acuerdo en hacerlo. No es una decisión fácil, no es algo que dice, pues vamos a hacerlo, o sea, ya quiero, me quiero, ahora sí que desembarazar de esto que tengo ahí en el útero. No es una decisión fácil. Y es verdad también que al respecto de lo que se habla de la criminalización de las mujeres. Ya como están ahora, incluso nuestras leyes, si vamos al Código Penal del Estado de Veracruz, en el capítulo quinto, lo que dice respecto al aborto, se dice aquí, dice claramente, a la mujer que se provoque o consienta que se le practique un aborto, se le sancionará con tratamiento en libertad, ya lo decía Monserrat, o sea, no es que va a la cárcel, tratamiento en libertad, pero dice, consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud. Respecto de toda la tragedia que reviste el comercio de la muerte que se hace con el aborto, hay dos víctimas fundamentales. Es el niño que es sacrificado y es la madre, la madre que lo sufre. La mayoría de las veces las mujeres cuando llegan a estas clínicas por aborto, estas clínicas que, bueno, en el caso nuestro existen en el Distrito Federal, pero en muchas naciones del mundo pues están en todas partes, nunca se les permite ya por protocolo, ya lo saben perfectamente en las clínicas, no se le permite a la mujer que va a ser intervenida para abortar un ultrasonido, un ecograma donde puedan ver la vida que traen en el útero, no se les permite, porque también ya lo saben que más de uno, más de una, terminan por decir yo no voy a permitir que se muera mi hijo, que se le mate y terminan yéndose. Hay incluso en las estadísticas que presenta el gobierno del Distrito Federal un alto porcentaje de las mujeres que van a la primera cita y ya no regresan, no se deciden hacer, porque de alguna manera es verdad que la tragedia que significa saber, no que se te está interrumpiendo legalmente el embarazo, es un término, vamos a decir, muy suave al respecto de lo que ocurre, lo que se está haciendo es matando a tu hijo, matándolo, matándolo, o sea, dejarle sin ninguna posibilidad de que él pueda llegar a disfrutar lo que tú ya estás disfrutando en tu vida y por eso finalmente hay muchas mujeres que desisten de que se lleve a cabo el aborto. Es una cosa realmente grave y yo por eso sinceramente lo digo así, creo que lo que se ha hecho en Veracruz es digno de imitación y es digno también de consideración porque respecto de la reforma que se ha hecho en Veracruz, con Veracruz ya son 18 estados de la república que están protegiendo la vida humana desde la fecundación o concepción. Vamos a una pregunta de los periodistas y que la responda Monserrat para que por si tiene derecho de réplica, bueno, si quiere hacer el uso de derecho de réplica aproveche para agregar algo. Manuel. Tal vez mi pregunta esté un poco fuera del punto oral de este asunto, pero tiene que ver, el Estado dice que por proteger la vida humana y para mí es una incongruencia que mientras que todos los días se mata gente, se secuestran personas, se ejecutan personas, la policía secuestra a muchachos y los entrega a la delincuencia y aparecen muertos, en lugar de dedicarse a proteger la vida de los que ya estamos aquí, se van por este lado. Así es. Me da la impresión de que es un aspecto netamente político, pero que deberían preocuparse más por los que estamos aquí que por lo otro. Porque además con ley antiaborto o sin ley, el aborto se practica. Así es. Bueno, yo quisiera retomando un tanto lo que la pregunta cuestionamiento y reflexión lo veo completa esta circunstancia y también creo que hay cuestiones que habría que recomendar respecto de lo que se acaba de presentar. A mí me parece que en nuestro estado de Veracruz lo que ha sucedido a partir del mes de enero que fue cuando se votó por primera vez esta iniciativa y la semana pasada que en segunda vuelta efectivamente volvió a votarse me parece que no es una propuesta y algo ya votado que está a punto de convertirse en ley que sea una cuestión generalizada. A todas luces ha sido un asunto promovido directamente de la iglesia por parte de la iglesia de hecho la iniciativa popular con la que se inició este tema con la cual presentaron al congreso la solicitud para que se incluyera este tema y que por cierto jurídicamente no pasó de esta manera lograron desde la cuestión eclesial hacer cierta presión políticamente hablando retomando este punto de tal forma que fue evidente la presencia de la jerarquía eclesial en el congreso fue evidente la presencia de la jerarquía eclesial ante el ejecutivo este viernes que se votó esta en segunda vuelta esta iniciativa estaba lleno a mí francamente me daba pena estaba lleno de hermanas que iban incluso con su hábito este y personajes de la iglesia católica presentes y presionando bueno se sabe en este momento que justamente nuevamente desde la jerarquía eclesial se están dirigiendo de manera directa a los cabildos a los presidentes municipales para hacer una presión por lo tanto obviamente que si hay un sesgo si queremos decir que esto es algo amplio o no está abocándose a una ideología y eso todo mundo como bien lo dijo Fernando tiene derecho a presentar sus opiniones hacer sus peticiones sus propuestas lo que creemos que es incongruente y desde nuestro punto de vista equívoco jurídicamente es el hecho que desde el estado se legisle con una sola posición ideológica dejando fuera a todas las demás personas eso por un lado por otro lado y respecto a la argumentación que como dice Fernando abocada en datos duros yo quisiera hacer una precisión la declaración universal de derechos humanos de 1948 es un documento que hasta la fecha está presente respecto a los derechos humanos pero no es un instrumento vinculante para el estado es un documento que sigue siendo una guía moral sobre los derechos humanos en todo el mundo eso es cierto que surgió después de la barbarie de la segunda guerra mundial porque por eso se escribió este documento pero no vincula no obliga jurídicamente hablando no tiene ninguna relevancia en ese sentido solo moral para dar la guía de tal forma que este instrumento que no fue suficiente posteriormente fue rebasado por los pactos internacionales de derechos humanos tanto los económicos políticos sociales y culturales como los derechos individuales hay un pacto para cada grupo de derechos en el sistema universal y a nivel regional también hay documentos que estipulan justamente han recuperado estos derechos para hacerlos darles calidad jurídica y en donde sí el estado mexicano los aprobó a partir del senado y con esa aprobación no solo los documentos sino los protocolos que así se denominan que obligan al estado a legislar conforme a la ley y como bien dice fernando no sobre las ocurrencias de un grupo o de cualquier grupo que quiera ver esto y no necesariamente ocurrencias tratando temas tan profundos y tan serios como el que expone fernando que yo estoy totalmente de acuerdo yo insisto por eso inicié mencionando nadie se puede oponer a que se proteja la vida humana el grave problema de esto es que no hay aún hasta este momento un argumento sólido que sostenga cuando inicia la vida humana y cuando la el el pues ahora sí que la unión de un espermatozoide y de un óvulo pasa a ser persona y en este sentido con capacidad jurídica es decir con derechos reconocidos el código civil del estado de veracruz desde que casi desde que se creó en 1928 si recupera una parte de reconocimiento de derechos en este caso del no nacido específicamente tratándose de herencia y eso está ahí porque hay que proteger estas circunstancias y bueno si nos queremos poner muy críticos porque hay que proteger la propiedad privada y la transmisión de esta eso es cierto sin embargo a nivel internacional no hay un solo documento que totalmente afirme que se protegerá la vida de la persona humana a partir del momento de la fecundación de hecho vuelvo a repetir en casos que se han presentado en la corte interamericana lo que se ha dicho no se puede determinar en qué momento inicia la vida humana está específico en jurisprudencia por lo tanto yo insistiría perdón se me seca un poco la garganta Veracruz queda a la altura de estados centroamericanos muy atrasados Nicaragua El Salvador Nicaragua y El Salvador son de los países más atrasados en derechos humanos Veracruz Veracruz queda en ese nivel muchas gracias decía Veracruz queda en ese nivel exactamente de retroceso porque yo vuelvo a repetir miren el estado tiene que legislar donde quepan todas las personas si este artículo se retira tal como está escrito y hay la posibilidad de que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo no lo harán quienes no quieran y quienes desde la fe decidan no hacerlo pero dará posibilidad de que quienes no tienen ninguna fe ninguna creencia de este tipo quede abierto en un estado democrático democrático insisto se debe legislar para todos y todas y efectivamente yo considero que este debe de ser un derecho para hombres y mujeres en tanto logremos la igualdad entre hombres y mujeres desgraciadamente aún no estamos en ese nivel los varones desafortunadamente todavía no asumen en toda su dimensión la paternidad por supuesto no quiero generalizar hay varones que pues bueno su responsabilidad su formación aquí sin moral y el cumplimiento de estas cuestiones pero desafortunadamente las mujeres siguen siendo las que tienen la carga del embarazo la carga de la crianza de los hijos y de incluso de toda la familia pero no quiero meterme en eso porque este creo que es importante seguir la línea que está marcando Fernando el estado tiene la obligación de fundamentarse justamente en los instrumentos jurídicos que ya están estipulados para esto miren estos instrumentos tienen se construyen durante décadas esta convención por ejemplo surgió rápido porque recordemos la segunda guerra termina en el 43 fue tan desastrosa que los estados dijeron bueno tenemos que hacer algo hay que proteger a la humanidad por supuesto y eso así fue pero de ahí para allá se han venido construyendo por ejemplo la CEDAU que es la convención para eliminar todas las formas de discriminación en contra de las mujeres empezó a realizarse en los 70 se concluyó en el 81 que fue el año 80 se terminó México la firmó y se vinculó en el 81 la propia convención de San José también es un instrumento jurídico que ha sido construido durante años que si es vinculante tiene categoría de convención las declaraciones no tienen categoría jurídica vinculante son simplemente eso declaraciones válidas por supuesto que hay que seguir porque son una guía de valores por supuesto pero por eso se han construido otros instrumentos que perfeccionan la protección de la realización de las personas de sus derechos humanos porque el proteger el derecho a la vida a secas no nos lleva justamente a garantizar en este caso para cerrar mi punto y respecto a lo que se comentaba pues a garantizar la seguridad de las personas de tal forma seguridad jurídica que es de tal forma que es una de los derechos que en la actualidad todos lo sabemos el temor y el miedo frente a la delincuencia frente a las muertes cuántos gente abatida tan solo en este periodo llevamos en este año creo que efectivamente los ojos los tenemos que poner en que hay que proteger la vida por supuesto pero de cuestiones tangibles de vida humana de no de esperanza que en un momento dado ni siquiera bueno hay que mencionarlo no hay un altísimo porcentaje de óvulos fecundados que no llegan a concretarse son más los que no se llegan a concretar que los que si logran en un momento dado pues avanzar en la gestación y en un momento dado convertirse ya en su momento en una persona humana que bueno desde lo biológico hasta donde más han llegado es a decir en el momento en que la conexión neurológica está presente de acuerdo al cerebro sin embargo vuelvo a repetir ni vale la pena meterse en esas discusiones porque es polarizar no hay no hay un solo documento y quien lo tenga quien lo traiga que diga aquí comienza científicamente hablando por supuesto vamos a hacer una pausa después del corte vamos a cederle la palabra al periodista Raimundo Jiménez y le vamos a pedir aquí a Fernando Pérez Viñola que conteste la pregunta de Raimundo y también haga su derecho de réplica a lo planteado recientemente que hace unos instantes por Monserrat Díaz vamos a hacer una pausa estamos en Polaca la Veracruzana estamos hablando de ese tema tan polémico de la reforma al artículo cuarto constitucional que bueno que plantea desde la perspectiva de los diputados de la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte por causas naturales y que todavía falta la aprobación de los ayuntamientos veracruzanos hacemos una pausa no se desconecte seguimos aquí en Polaca a la Veracruzana en Polaca En Orizaba y la región, la información precisa y oportuna se encuentra en Diario Noticias. Reportajes, columnas, deportes y un poco de humor con las caricaturas de Moraliux y Rocha Garcias. Solo accesa a la siguiente dirección, www.diarionoticias.com.mx y ponte al día con la mejor información. Recuerda que Diario Noticias es periodismo diferente. Formato 7 El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7, siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx Un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Que bueno que sigue con nosotros aquí en Polaca a la Veracruzana. Seguimos platicando de esta reforma al artículo cuarto constitucional que plantea la protección de la vida desde la concepción, así lo plantearon los diputados, hasta la muerte por causas naturales. Y bueno, si usted apenas nos acaba de allí, se acaba, iba a decir de sintonizar, pero no, esa es de la prehistoria de la radio y la televisión. Pero ahora el concepto es, si usted se acaba de conectar, vamos, queremos recordarle que está aquí el arquitecto Fernando Pérez Viñola, presidente de la Asociación Civil Humanismo y Trascendencia para Veracruz. Y la maestra en Derecho, Monserrat Díaz, integrante de la red de Veracruzana por el derecho a decidir de las mujeres. Y bueno, le cedemos el uso de la voz a Raimundo Jiménez, quien va a hacer una pregunta que contestará el arquitecto Fernando Pérez Viñola y que a su vez también aprovechará para hacer su derecho de réplica por lo planteado antes del corte por la maestra Monserrat Díaz. Adelante, Raimundo. Yo quería hacer una observación porque buena parte del debate se ha centrado en el aspecto de esta reforma sobre lo que tiene que ver con la concepción, que también es un término ahí medio que ha generado también polémica, pero parece que pasamos por alto también la otra parte, porque bueno, de hecho a esta reforma se le ha llamado, se le ha mal llamado la ley antiaborto, pero hemos pasado por alto que también con esta reforma se busca tutelar el derecho a la vida, también para aquellos enfermos terminales, ¿no? O sea que de hecho esta reforma también viene a inhibir de alguna manera la práctica de la eutanasia, no solamente del aborto, sino también de la eutanasia, ¿no? Claro. Creo entender. Bueno, de hecho la reforma es muy precisa en sus términos y creo que es sin duda el hecho de reforzar jurídicamente y tutelar la grave responsabilidad que tiene el Estado de proteger la vida humana, la vida humana, porque, insisto, el cigoto, o sea la célula que se une de la fecundación de un espermatozoide a un óvulo, el embrión humano es vida humana, o sea no hay otra cosa distinta en el útero materno que una nueva vida y claro que la mujer tiene todo el derecho de proteger y defender todo lo que tenga que ver con su cuerpo, todo el derecho lo tiene, pero lo que no tiene derecho es a permitir ella, porque finalmente la que permite es ella, el hecho de que sea asesinado su hijo en el vientre. Y obviamente que hay casos de muchísimas documentados de violencia de género, o sea el macho mexicano presente, que claro que ahorita estarán de pláceme si es que avanza la legislación a favor de despenalizar el aborto, porque cuántos violadores, cuántos actualmente han sido, andan libres, o sea que son perdonados en sus delitos, las mismas autoridades no les persiguen, no les fincan responsabilidades, y como bien dice Montserrat, la que sufre las consecuencias de decidir si permite la vida de su hijo o de matarle, es la madre, con todo lo que eso conlleva. Ahora, ciertamente la vida humana tiene un valor de reconocimiento primordial para cualquiera de los gobiernos y cualquiera de los estados. Lo que actualmente sabemos y deploramos todos es que cualquiera se abrogue, cualquiera se sienta con la facultad de decidir, de secuestrar, de extorsionar, de matar, y que resulte que no hay ni siquiera manera de llamarle a cuentas. Todos lo lamentamos esto. Con toda la impunidad. Pero hay una realidad, una realidad que es inobjetable. Si resulta que los legisladores legalmente autorizan para que se pueda asesinar a una persona viva, inocente, en el vientre materno, estamos peores que los criminales que señalamos. Estamos peores. O sea, un adulto llevado por cualquier tipo de situaciones, que no es el momento de analizar, que disponga de la vida malvadamente de un ser humano es totalmente deplorable. Pero el hecho de que haya doctores, que haya personal sanitario, entrenado para que puedan estar practicando continuamente abortos a las mujeres, en donde, repito, no nada más es el niño que se sacrifica, también la madre. Hay dos víctimas ahí. Y por eso es que ahora, cuando resulta que ya hay naciones o estados, como pudiera ser, o el caso de la Ciudad de México, en donde ya el aborto es legal, es permitido, se termina la estadística, no se da a conocer de las mujeres que mueren después de habersele practicado un aborto. Mientras esto no ocurre, mientras esto... No hay muertes. No hay muertes. Mientras este... Es lo que tendría que ponerse. Un apartado en la estadística... Un apartado en la estadística que claramente diga muerte cero, 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 cero. Sí, en la Ciudad de México. Pero es verdad, es verdad, que no se ha reducido la mortalidad materna con el aborto legal. Y lamentablemente, seguimos pensando que estamos defendiendo, bueno, no es en mi caso, pero habrá personas que de buena fe piensan que es defender los derechos de las mujeres cuando están legalizando el aborto. Cuando realmente a lo que lo están enfrentando es a un infierno, de tener que decidir la muerte de su hijo, sin otra alternativa, sin otra visión, sin otra valoración de los problemas que se enfrentan, como ocurre cuando una mujer tiene un problema de embarazo y acude con el ginecólogo para que le pueda decir en qué situación se encuentra, lo que menos espera es que le digan hay que sacar al bebé. O sea, cuántas veces, bueno, tiene que guardar cama, tiene que guardar reposo, estas medicinas, esto para ayudarle a que el embrión madure, en fin, cuántas cosas no se dan. Porque los médicos tienen esa misión, la de salvar la vida, la de procurar que la vida finalmente tenga un desarrollo pleno. Entonces, yo quisiera, al respecto de esto que ha dicho Montserrat, sí, hacer algunas precisiones, porque lo importante es información. cualquier persona, dice el artículo 18, que como bien ha dicho ella, es la guía moral. En cualquiera, en cualquiera, en cualquiera, de los juicios, de los litigios que se quieran hacer al respecto de los derechos humanos, no podrá dejar de invocarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No se invoca ya. Perdón, soy abogada. Bueno, bien. Finalmente, no pretendo, no pretendo más que señalar el objetivo. No es demeritar lo que argumenta Montserrat, sino el objetivo que es, que dice el artículo 18, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Si una persona, por motivos religiosos, decide en su fuero interno salvaguardar la vida de su hijo, tiene todo el derecho. Por supuesto. Si una persona, en su fuero interno, siendo atea o profesando cualquier creencia, decide en su fuero interno preservar la vida de su hijo, tiene todo el derecho. Y la que no. Y cuando hay una mujer, una mujer, que decide por voluntad propia, porque quiere, quiere que su hijo muera, porque finalmente eso es lo que está ocurriendo, lo primero que hay que hacer es lo que ya prevé el Código Penal de Veracruz, es ayudarle, brindándole la información y las ayudas necesarias para que conozca lo que está haciendo. No podemos, bajo ningún aspecto, pensar que liberalizando lo que sería el aborto, que no haya ningún delito que perseguir cuando una mujer aborta, pensemos que eso va a ayudar al desarrollo de nuestro Estado y de nuestro país. Claro, pero es que está atribuyendo desde el principio esta circunstancia de que tienen derecho los que tienen una religión. Concluyo, miren, hay una cosa que decía Monserrat que ciertamente me llama mucho la atención por el énfasis con el que lo dice. Dice que no hay documentación científica ni médica que determine en qué momento inicia la vida humana. Yo no soy médico, no soy ginecólogo, pero sí me informo y por eso quisiera citar solamente el caso de dos especialistas que han detallado con toda profundidad la argumentación científica para defender el derecho del embrión, el derecho del feto menor a 12 semanas o con 8 o con 4 de que se le permitan hacer. Concretamente dos doctores. Uno es la doctora se llama Pilar Calva Mercado. Esta doctora es médico cirujano egresada de la Universidad de Anáhuac con especialidad en genética humana y una subespecialidad en citogenética en París, Francia. tiene una gran cantidad de libros que hablan sobre de esto y particularmente el debate de la vida ante la corte cuando esto se dio precisamente en el año de 2008 y la argumentación que presenta el doctor Carlos Fernández del Castillo Sánchez. Los dos están en internet, cualquiera lo puede ver, o sea, claro que excede al tiempo de que disponemos aquí, pero vale la pena escuchar los argumentos científicos, no los dichos, aquí podemos descalificarnos mutuamente, los argumentos científicos, biológicos, para que podamos conocer lo que significa el inicio de la vida humana, del genoma humano como lo dice la doctora Calva. Que no hay argumentos científicos y médicos que determinen en qué momento inicio de la vida, creo que es pues una afirmación muy temeraria, vamos, pero hay otro aspecto también muy importante que también lo señalo. Al respecto del aborto, no es el caso de que Veracruz y particularmente México estén en una condición de atraso. Yo traigo aquí este mapamundi, aquí, a nivel de colores van a ver ustedes con verde, con verde, los países en donde el aborto es legal, donde se puede abortar sin ningún problema, está China, Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, etcétera. Los países en donde hay solamente como condición el hecho de que se ponga, vamos a decir, la situación económica de la mujer, que no tenga capacidad económica para mantener una familia, como es el caso de la India, que aquí se señala, y otros más. y otros países en donde hay además del caso de la condición económica, si es que se llegara a presentar problemas de violación u otro tipo de problemas, son los que están en naranja. Y los que están en rojo, en rojo, son los países que solamente tienen como causar el hecho de que se ponga en peligro la vida de la madre. Claro está que en México eso no se aplica en todos los estados. Pero que en México y que en Centroamérica y que en Brasil y que en muchas naciones islámicas esté penalizado el aborto, sin duda es una ayuda para que podamos entender que la fortaleza de un pueblo, de una nación, no está en matar a sus hijos, no está en matar a los que van a venir en las siguientes generaciones a darnos el sustento a todos los que ya estemos envejecidos, a todos los que ya estemos pensionados, etcétera, etcétera. Lo que está pasando precisamente en Europa es que con naciones que han legalizado desde hace años el aborto y en donde el índice de natalidad se ha reducido drásticamente son poblaciones de viejos que han sido, vamos a decir, invadidas por inmigrantes, inmigrantes islámicos. Lo que ahora vemos y que muchas veces horroriza con qué facilidad y con cuántas hañas se hacen explotar y matar a tanta gente, no lo vemos que pasa en México, no lo vemos que pasa en Centroamérica. Lamentablemente sabemos la problemática de seguridad que tiene que ver con el tráfico de drogas. Eso nos queda perfectamente claro, pero la sociedad mexicana valora la vida y me parece que lo que han hecho en Veracruz los diputados es escuchar a su pueblo y eso es valioso. Ya se nos está acabando el tiempo, le cedemos estos últimos minutos a Monserrat para que... Sí, muy breve, muy breve, nada más para precisar. Bueno, desde el activismo que realizamos nosotras por los derechos humanos de las mujeres y particularmente por el derecho a decidir, no estamos propugnando por la muerte de los niños, negativo, totalmente. Creo que eso hay que descartarlo ante el discurso de Fernando. Nosotras lo que creemos es que efectivamente se debe de luchar porque la vida humana persista y dentro de esa vida humana está la de las mujeres que en efecto por estar la ley penal todavía establecida como está en todo el país y particularmente en nuestro estado aún hay muchas muertes de mujeres, muerte materna y particularmente por aborto que se ha visto totalmente reducida en la Ciudad de México donde está liberalizado, esa sería una de las puntualizaciones. La otra, así como hay argumentaciones que menciona en cuanto al momento en que inicia la vida o no presuntamente científicas, por supuesto que también hay desde la otra posición en donde se dice no hay manera de determinarlo. De hecho, esta situación de la vida humana pues no es un tema controvertido desde ahora, esto se viene incluso siglos atrás, la propia Iglesia Católica en siglos pasados no tenía considerado esto, tomaba las exposiciones pues de clérigos importantes como Santo Tomás por ejemplo que hablaban de que la vida humana iniciaba cuando a partir de que el alma era parte del ser humano y hasta eso daba mayor tiempo a las mujeres para adquirir la vida humana, los hombres la tenían antes de esto. creo que son controversias infructuosas cuando entramos a este campo quizá lo más importante si es lo científico y por último yo mencionaría que desafortunadamente esta reforma pues sí puede conllevar a agravar la situación de criminalización hacia las mujeres por lo que consideramos que es urgentísimo armonizar, continuar con la armonización legislativa y buscar que las posibilidades de la ILE que es la interrupción legal del embarazo concedidas en el código de penal sean una posibilidad real para las mujeres porque hasta el momento en Veracruz no hay un solo aborto concedido por ejemplo por violación hay casos ahorita de niñas aquí en Jalapa hay una niña no puedo precisar datos ni nada que va está a punto de tener a un niño aquí sí aquí sí a un niño no estamos hablando ni de cigoto ni de feto sí a un niño y pues no aún no cumple ni los 12 años es decir las circunstancias que existen y prevalecen en nuestro estado de carácter jurídico no son las más óptimas justamente para que los derechos humanos sean una realidad y mucho menos en estas condiciones y por último mencionaría en este caso creo que efectivamente el mapa que nos muestra este Fernando y que ojalá haya oportunidad que lo presenten cercanamente en cámaras pues sí desgraciadamente ubica un mundo en donde es distinto vivir en el norte que vivir en el sur de este mundo todos los avances que hay a nivel científico a nivel humano a nivel de posibilidades de realización de derechos humanos y demás pues desafortunadamente están en donde está la economía mundial eso lo vemos claramente y si observamos cómo están los países del sur por eso las oleadas humanas ahora del sur al norte es un fenómeno que estamos viendo en todo el mundo y que desgraciadamente los países más empobrecidos son los que sufren las mayores consecuencias de posibilidades de realización nuestro país es uno de ellos esta reforma por supuesto que también a quien más va a causar pues una situación difícil será las mujeres más pobres porque las que tienen dinero se van a la ciudad de México allá está permitido y podrán hacerlo aquí seguirán muriendo con posibilidades de quieran o no con ley o no seguirán buscando el aborto por lo que hay que buscar las posibilidades por último diría un poco lo que debatía en su inicio de que yo sigo insistiendo y creo que lo menciona en su argumentación las ideologías deben respetarse pero por ello hay que darle cabida a la mayor parte de pensamientos que hay en esta sociedad y esta reforma no lo permite esta reforma está acotada para un grupo de personas grande no lo dudo pero es mucho más grande la población de mujeres que están necesitadas de contar con una legislación que realmente busque que prevalezcan sus derechos humanos en todos los niveles y en todos los sentidos muy bien se nos ha acabado el tiempo yo le quiero agradecer al arquitecto Fernando Pérez Viñola presidente de la Asociación Civil Humanismo y Trascendencia para Veracruz por habernos acompañado en este programa con una argumentación que ya en la próxima que nos invites venimos claro que sí también agradecemos por supuesto a la maestra Monserrat Díaz integrante de la red veracruzana por el derecho a decidir de las mujeres gracias por haber estado con nosotros muchas gracias verdaderamente agradecemos el espacio también gracias a Manuel Rosete gracias es un tema que no se agota no de ninguna manera por supuesto y también muchas gracias a Raimundo Jiménez gracias por habernos acompañado como siempre es un gusto siempre compartir con ustedes este espacio y sobre todo gracias a usted que nos acompañó a lo largo de esta hora recuerde que tenemos una cita el próximo martes aquí a las 9 de la noche en Polaca a la Veracruzana buenas noches que descanse a la Veracruzana a la Veracruzana